Sube el paro en Castilla-La Mancha 9.270 desempleados más respecto al mes anterior. El número de parados al término del mes de enero alcanza a las 271.610 personas. Una subida que se corresponde con el panorama nacional donde el paro subió en 132.055 desempleados, un 2,72% respecto a diciembre alcanzando los 5 millones de personas. Nuevo récord del registro. Y es que el paro subió en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Así en Albacete, enero finalizó con 1.723 parados más. Cuenca cerró con una subida de 843. Guadalajara lo hizo con 1.065 desempleados y Toledo con 2.695. Ya en Ciudad Real el número de parados se situó en 72.573, 2.944 más que el último mes. Por sectores se registraron 368 parados más en agricultura, 198 en industria, 80 en construcción y 2.049 en el sector servicios.